Hola, así es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional junto con la Asociación Salvadoreña de Industriales y varias universidades han dado a conocer este día la conformación de dos nuevos clústers o agrupaciones colaborativas en las áreas de manufactura liviana y agroalimentos esta iniciativa representa el tercer y cuarto clúster que se lanza como parte de un modelo que une los esfuerzos de empresas y universidades, ¿para qué? pues para generar más producción, profesionalización y empleos en beneficio de todos los salvadoreños Bueno, cabe resaltar que lo principal es que se está formando este esfuerzo con tres sectores el sector académico, el sector gobierno y el sector privado una situación que es inédita porque al final es un esfuerzo de toda la sociedad trabajando en el tema de la innovación principalmente, ¿verdad? como el conocimiento que tiene la academia y las empresas más las políticas de gobierno pueden ayudar a mejorar las condiciones sociales del país yo creo que cada uno tiene su potencial, es el esfuerzo más grande que se ha hecho en los últimos años involucrando a los tres sectores, ¿verdad? y creemos que pueden haber buenos resultados además agradecer el apoyo y la cooperación que está teniendo el gobierno de los Estados Unidos el lanzamiento de estos clúster se ha hecho dentro del foro denominado innovación para la productividad oportunidades y desafíos para el crecimiento económico los Estados Unidos a través de su agencia de cooperación han invertido 22 millones de dólares para este proyecto por el momento voy a volver hasta el estudio, adelante